Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. Hoy voy a tocar dos temas. El primer tema es un tema político que tiene que ver con el viaje de la señora a la presidenta, Dina Boluarte, a Washington y lo que está ahí ocurriendo y un comentario que hizo. Y luego, como todos los viernes, siempre tenemos un espacio importante dedicado a los temas de cultura y hoy tengo la gran, gran suerte para mí y para todos ustedes de presentar a la gran dramaturga Mariana de Altaos, quien hoy estrena su última obra, La vida en otros planetas, y vamos a hablar justamente de eso. Entonces, empecemos con el tema político del día y es la estabilidad de baja intensidad de la presidenta Dina Boluarte. Estabilidad de baja intensidad. La presidenta Boluarte está en una gira en Estados Unidos de cuatro días y este primero, primero lo primero, se había dicho, ha tenido actividades el día de ayer en el Banco Interamericano y ha lanzado mensajes que vamos a dar a continuación. Pero también es cierto que se dijo que la y eso está puesto en el permiso que la señora Boluarte mandó al Congreso para salir del país, es que iba a haber una cita bilateral con el presidente a Joe Biden. Y lo que veo además en la página tres, si la puedes poner a José, por favor, ahí dice claramente que se ha hablado que va a haber una reunión bilateral y con el acá está justamente. Adicionalmente, el viaje de la señora presidenta permitiría agendar reuniones bilaterales sobre asuntos de interés compartido con otros jefes de Estado o de gobierno de los países integrantes de la iniciativa AP, que es el centro de la atención y la convocatoria. Cabe resaltar que la embajada del Perú en los Estados Unidos ha informado de la confirmación de la realización de una reunión bilateral entre la presidenta de la República y el presidente Biden en su calidad de anfitrión de la cumbre inaugural. Ahora, si comparamos las agendas de la señora presidenta del Perú, la señora Boluarte, aparece esa reunión bilateral. La pueden poner, por favor, pero ahí está. Dice justamente reunión bilateral al día de hoy con el presidente de Estados Unidos Joe Biden. Cuando vemos la agenda del presidente Biden, si la pueden poner, por favor, no encontramos todavía esa, justamente esa reunión. La presidenta de Estados Unidos, el presidente Biden va a ser el anfitrión de esta reunión durante la ceremonia inaugural de la partnership, o sea, el AP, Partnership of Economic Prosperity Leaders Summit. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre el día de hoy, si es que se produce o no esa reunión bilateral. Yo, en mi columna en la República, he defendido que ese es un viaje importante. ¿Por qué? Porque hoy en día, en el mundo, aunque en el Perú vivimos mirándonos el ombligo y creemos que lo más internacional son los goles de Messi o de Holland en el Manchester City, ocurren otras cosas. Y está ocurriendo en este momento, es un momento tremendamente complicado en el mundo, porque hay conflictos entre Rusia y Ucrania, que involucra a Occidente, que está alineada detrás de Ucrania. Hay otro conflicto en marcha tremendo, que es el de Israel contra Hamas, en un espacio donde se están produciendo alianzas en el mundo islámico que irían contra Israel. Y ahí Estados Unidos se ha plantado muy fuerte en defensa de Estados de Israel, sin perjuicio de las críticas muy pertinentes a los excesos tremendos que están ocurriendo en la liquidación de Hamas, pero que implica penosamente, inaceptablemente, la liquidación y la muerte de muchos palestinos inocentes, civiles, que eso no debe ocurrir. Pero hay en el mundo esa confladación, Rusia-Ucrania, la de Israel jamás, y se especula que en cualquier momento podría surgir una tercera confladación entre China y Taiwán, que no oculta el señor Xi Jinping, su deseo de tomar Taiwán, es un propósito importante de su gobierno, de su administración, y ahí estamos. Entonces, ¿qué actor político es muy importante en el mundo? El señor Joe Biden, que las publicaciones internacionales, por ejemplo, de Economist, habla de las posibilidades de qué puede significar que Estados Unidos tenga que pelear simultáneamente en tres frentes, y no se excluye en el debate internacional la palabra o la frase tercera guerra mundial. Es una posibilidad, ojalá que eso no vaya a ocurrir, pero es un tema que da vueltas. ¿Quién está en el medio de eso? El señor Joe Biden. Que el señor Joe Biden te dedique un tiempo en un encuentro de líderes, o bilateral, como ocurrió ayer con el presidente Boric, vamos a ver si es que eso ocurre con la presidenta Volante hoy día, es importante, bilateral o circunstancia de varios líderes, porque el señor Biden está transmitiendo mensajes importantes a gente, a presidente de la región, del mundo en general, y es importante que el Perú esté en esa reunión. Por eso a mí me ha parecido siempre pertinente que en este viaje en particular la señora Volante viajara. Ahora bien, en la reunión en el BID, la señora Volante tuvo esta frase que dirijo que el Perú ahora es un país que está en calma y en paz. Escúchela usted mismo. Yo quiero felicitar y a un alma la felicitación del presidente Laza, presidente Biden, de tomar esta iniciativa de este foro de inversión responsable, porque sólo de manera articulada podemos buscar que nuestros pueblos se desarrollen. El Perú ahora es un país que está en calma, que está en paz, luego de aquel 7 de diciembre del golpe de Estado y luego la asolada golpista que en las dos últimas semanas y media del mes de diciembre del 2022 y los dos meses y una semana del 2023, en pérdidas económicas, ha sido mucho más alta que la misma COVID del 2019. Mi gobierno y con el equipo que me acompaña hemos sido resilientes a ellos, somos y seguiremos siendo, pero hemos buscado lo más rápido posible el diálogo, la paz. Pues ha llamado la atención a algunas personas, a varias personas, esta declaración de la presidenta Boluarte de que el Perú es un país que está en calma y en paz. Y en esto, claro, todo es relativo en la vida, porque uno ve a lo que ha pasado ayer cuando salen esta banda del grupo de venezolanos, los gallegos, que es una mafia venezolana que pelea contra otra mafia peruana, no es que acá hayan buenos o malos, es que estamos en una situación en la cual el crimen organizado va creciendo en el país y eso no es una señal de mucha calma. Ahora, todo en la vida es relativo, es decir, si uno compara hoy el Perú con respecto al Perú de enero, febrero, cuando habían las protestas al comienzo del gobierno de Boluarte y el final del gobierno de Castillo, pues ciertamente hay una paz y una calma, o por lo menos que está mucho más calmado el país. Uno compara además con lo que pasa en otros países de la región y no es que estén muy calmados. Uno ve lo que ocurre en Chile, por ejemplo, yo sigo con mucha atención la prensa chilena, el nivel de inseguridad que hay es tremendo, parecido o peor al que tenemos acá, donde han habido asaltos incluso al canciller y todo desde Chile. Se está viviendo un problema enorme. En Ecuador la delincuencia avanza con furor y con mucha, mucha fuerza. Asesinó el crimen organizado a un candidato presidencial, el señor Fernando Villavicencio. No estamos en un momento tranquilo. Es muy complicado. En Colombia, Petro, tu gobierno se cae a pedazos. Tuvo la elección hace dos semanas, una semana, y perdió todo, ha perdido coaliciones, todo. Es un gobierno que va, pero con ajustas ahí. Y así estamos en una región tan movida como América Latina. Y entonces, claro, a mí tampoco se me ocurre que vaya la señora Boluarte a Washington en reuniones con inversionistas y diga, quiero decirles que el Perú es un desastre absoluto. Ni vengan a invertir, no se aparezcan por acá. La verdad que ir a hacer turismo al Perú es un proyecto de aventura, de turismo de aventura. No vengan, no se me ocurre que vaya a decir eso. Pero el comentario de fondo es, hoy en día hay una estabilidad, creo yo, de baja intensidad. ¿Por qué? Porque hay un gobierno que tiene una alta desaprobación en la opinión pública, un congreso con alta desaprobación en la opinión pública, y eso puede haber calma, tranquilidad. Es una calma, como le dicen, calma chicha. Es como un enfermo en cuidados intensivos en UCI, que al primer estornudo puede tener problemas complicados. Se atraviesan momentos difíciles en el Perú, en la región en general, y es ahí donde vamos. Pero sin perjuicio de eso, hay que seguir remando para ver cada uno de su espacio, cómo construimos un mejor país para vivir. Bien, dicho eso, pues como es viernes, vamos a nuestro tema cultural de hoy, y tengo la gran expectativa y suerte de poder conversar con Mariana de Altaos, que el día de hoy estrena la obra La Vida en Otros Planetas. Mariana, bienvenida al programa. Hola, gusto, gracias por la invitación, un gusto por tu programa. A ti, es un honor que estés en el programa cada vez que presentas una obra. ¿De qué se trata La Vida en Otros Planetas? Es el tema de la educación en el Perú, pero cuéntanos tú mejor. Sí, es una mirada a la educación peruana a través de las historias de seis profesores de escuelas públicas de varias partes del Perú, y a su vez también de las seis actores que participan en la obra e interpretan a estos profesores. Entonces, he conjugado todos estos testimonios reales para contar una serie de historias que reflexionan justamente acerca de la situación de la educación pública peruana de la actualidad. Y va en línea de un texto que leíste, el de Daniela Rotal, desde el corazón de la educación rural, ¿no? Y ese te sirve como inspiración. Cuéntanos eso, por favor, cómo fue el proceso de construcción de la obra, siempre en tu estilo y tu método de recoger testimonios y armar una obra a partir de eso. Así es, leí el libro de Daniela y me surgió la urgencia de hacer una obra de teatro a partir de esas historias. Ella cuenta ahí algunas historias de profesoras, yo elegí dos, y en base a eso empecé a construir una dramaturgia y empecé a también entrevistar a otros profesores de otras partes del Perú que contaban otro tipo de historias, otro tipo de desafíos. Y hice además una encuesta a más de 50 profesores de escuelas públicas peruanas y con todo ese material, y luego también entrevisté a los actores que fueron elegidos. Además, hicimos una convocatoria abierta para encontrar a actores y actrices que hubieran estudiado a su vez en escuelas públicas. Entonces, el envenco que hemos conseguido es maravilloso. Actores y actrices que también comparten momentos de su vida escolar. El elenco está tomado a partir de gente que tiene una vivencia personal por transmitir en el mundo de la educación. ¿Son todos maestros o de alguna manera vinculados a la educación? En realidad, ellos son actores, los actores y actrices que están en la obra y que comparten sus historias como alumnos. Ellos hablan también de los profesores que impactaron en ellos y también los profesores que no les hicieron bien. Pero también completan un poco este panorama que en verdad está basado en las historias de los profesores. Pero complementan la historia desde su perspectiva de alumnos. Cuéntanos más. Me da curiosidad, sin ser spoiler, de qué se trata. ¿Tiene un final feliz esto con la educación que va a mejorar? Porque lo que sabemos es que la educación tiene graves problemas en el Perú. Han habido algunos avances con saberes, etcétera, pero sigue siendo un grave problema. ¿Cómo así entras en el tema? ¿Qué se habla de los problemas de los profesores, de sus vidas, de los problemas de los alumnos? ¿De qué es? A mí me interesó mucho en el libro de Daniela que recoge esas historias de profesoras en este programa Enseña Perú y dentro de un proyecto en Ancash para transformar la educación en Ancash. A mí me gustó mucho, me emocionó mucho ese enfoque de la educación a través del afecto. Y cómo cuando un profesor enfrenta los desafíos de la educación con sus alumnos, desde el afecto, la empatía, creando normas de convivencia en el aula, escuchando, validando a los estudiantes, atendiendo a su especificidad, cómo esto genera una transformación en el aula y en el alumno. Y cómo eso, a su vez, puede generar también demanda de parte de los padres, una transformación incluso en la comunidad misma. Y de esa manera la educación se convierte no solamente en ese lugar donde uno aprende a leer y escribir, sino también es un espacio de aprendizaje de la ciudadanía, de las herramientas a los niños para que puedan hacerse cargo de su propio futuro. Y la posibilidad, por ejemplo, de salir de la pobreza. Lo que está sucediendo con la educación peruana no solamente es que los recursos se destinan sobre todo para la educación de la ciudad. O, digamos, hay una gran diferencia entre la educación privada y la educación estatal. Pero también hay en todas las escuelas, sean privadas o estatales, el tema de la educación tradicional vertical, punitiva, que no le dé prinda a los alumnos la posibilidad de enfrentar los desafíos desde un lugar de autoestima y la posibilidad de transformar también su entorno y aportar al país. ¿Y por qué el tema a ti te motivaba particularmente como para hacer una obra de teatro? ¿Cuál es tu relación con la educación? ¿Por qué es algo que lo sientes mucho? Bueno, hemos vivido en los últimos años una serie de cambios a nivel político en relación a la educación. Se dio la reforma educativa, en verdad se implementó la reforma con muchas dificultades y luego en los últimos años se ha ido desmontando un poco este proyecto que sí generó un cambio incluso a nivel de resultados en la prueba PISA, por ejemplo. Y esta indignación que muchos tenemos en relación a cómo los grupos de poder desmontan todos estos avances en políticas educativas por razones de grupo, mercantilistas, por mafias de la educación. Entonces, ¿cómo todo esto genera también un impacto en la vida concreta de las personas que están en una situación de pobreza y que no, de esa manera, no tienen la posibilidad de salir adelante porque la educación no le está dando la posibilidad de hacerlo? Eso es parte de una indignación. Yo la mayoría de mis obras las escribo por rabia. Obviamente, según un momento de mi vida, sí, bueno, es que es un... Bueno, por sentimientos en general, ¿no? Por miedo, por preocupación, por rabia, ¿no? Pero todos esos sentimientos, digamos, los volcamos en una obra de teatro justamente para que esa rabia no vaya contra las personas y contra uno mismo, ¿no? Pero también porque la educación es una preocupación para todos. Yo tengo hijos y yo misma también he sido dentro de una situación de privilegio en un colegio privado, pero también he tenido profesores que no atendieron lo que yo podía traer y más bien minaron mi autoestima, ¿no? Que es lo que le ha pasado a muchísimas personas porque todos hemos estado dentro de este sistema que pone al profesor en una situación de poder y no, digamos, no le permite a este profesor justamente atender la especificidad de cada alumno y más bien se convierte en su enemigo, ¿no? Entonces, por muchas razones a mí me generó mucha emoción el libro de Daniela y sentí que esa historia se tenía que contar. No hay obras de teatro sobre educación, no es un tema que nos interese demasiado y me parece que deberíamos, como dice Jaime Savera, deberíamos tener una obsesión con la educación, ¿no? Porque es la única manera en que un país alcance el progreso, el desarrollo, ¿no? ¿Cómo puede un país transformarse si no atiende, si no se obsesiona con su educación, ¿no? ¿Y por qué siendo la educación, no sé, creo que los peruanos miramos la educación como un instrumento de salvación o de ascenso, de tener una mejor vida y eso se expresa en que los padres gastan una propensión al gasto muy elevada en gastar en academias, en el colegio, en la academia de baile, en el idioma, creyendo que es la mejor inversión que puede hacer, ¿por qué no es un tema que lo tengamos tan presente en las agendas nacionales o en el teatro, en las artes? ¿Por qué no entra con más fuerza? Quizás porque estamos comidos y tomados por una serie de problemas que son ya de nivel básico, aunque la educación debería ser de nivel básico, ¿no? Bueno, todos estamos preocupados por nuestra economía, ¿no? Que es, digamos, lo principal, ¿no? Y estamos también tomados por la amargura y quizás también porque somos un país que no, en general, no hemos estado, no hemos estado tan enfocados con la educación, la cultura está replegada, ¿no? No hay una, no consideramos que, por ejemplo, la cultura sea algo importante para el desarrollo de nuestra sociedad, ¿no? Hay un desprecio por todo eso, ahora todo lo que es cultura, todo lo que es leer, todo lo que es estudiar, es caviar, ¿no? Entonces, está todo esto muy desprestigiado, todo lo que, todo lo que tiene que ver con estudio, preparación, trabajo académico, por ejemplo, ¿no? Todo el mundo consigue su tesis bambas, ¿no? Entonces, claro, creo que al menos desde el teatro, desde la cultura, la literatura, que tenemos que empujar un poco ese carro, ¿no? No podemos resignarnos a ser un país que desentiende su cultura, que desprecia a sus escritores, que desprecia a sus artistas y que tira en el último sitio de la escala de importancia a la educación, que en verdad es la base de todo, ¿no? La única manera de salir de la pobreza es a través de la educación. Eso lo saben un montón de familias peruanas y por eso, como dices tú, invierten todo lo que es posible en la educación, ¿no? Pero por alguna razón nos hemos vuelto más bien obsesionados con el televisor de último modelo y el carro del año y todos nuestros ahorros y nuestra plata van para obtener objetos, ¿no? Y eso... Nos preocupamos más en cuál es el modelo de teléfono que aspiro a comprar que en la educación o qué libro voy a leer. Así es, totalmente, ¿no? Así es. Y estos actores... Hay que tener rabia ahora en el Perú. Para poder indagar por dónde va a ir la cosa. Decías que, por ejemplo, estos comentarios a que le eres caviar o también hace poco veía... Había un evento que se llama Perú Sostenible que es sobre la sostenibilidad y le criticaban al señor Añaños porque decían ¡Ah! Es un caviar porque ha ido a este evento de Perú Sostenible. ¿Desde cuándo la sostenibilidad del ambiente de la comunidad puede ser caviar eso? ¿Eso te da alguna rabia y te puede llevar a alguna obra? Bueno, sin duda, ¿no? Ahora, ¿cómo... Eso está impregnando todo, ¿no? También en esta obra también un poco que inevitablemente se deja influir por eso, ¿no? Ese desprecio en general, como dices tú, por... Hacia todo lo que tiene que ver con... Con... Que no tenga que ver con acumulación, ¿no? Que no tenga que ver con inversión de dinero, que no tenga que ver con empresa, ¿no? Lo cual es un poco errado porque qué mejor acumulación que acumulación en el capital humano en formarte tú mismo es tu mejor inversión, ¿no? Y tus hijos, tu familia, etcétera. Es la mejor inversión que puede haber. Es la mejor inversión que puede haber, efectivamente. La educación que tengan no me la quita nadie. El carro me lo pueden embargar, robar, no sé, se lo pueden llevar. Así es. Bueno, los países más ricos del mundo tienen la mejor educación, ¿no? Y tienen la mejor... Y son más ricos porque tienen la mejor educación. O sea, no es que, ah, te vuelves rico y ahí recién empiezas a ver, ah, y voy a mejorar la educación. No, o sea, no hay forma de que no vayan de la mano, tienen que ir de la mano las dos cosas, digamos, ¿no? El desarrollo económico, tecnológico, pero también el educativo, ¿no? Pero así en todo porque un país sin sostenibilidad, ¿de qué te sirve tener las mejores inversiones, empleo total, si es que esto no es sostenible, digamos, ¿no? A nivel ecológico pero también a nivel social, ¿no? O sea, un país que la sostenibilidad no solamente es ecología, digamos, que el planeta no se destruya, sino también que los seres humanos nos construyamos en comunidad y aprendamos a valorar el bien público y a ser buenos ciudadanos, ¿no? Para sostener todo ese progreso económico, ¿no? Y volviendo al tema de la obra, es que te pregunto si la educación es un tema que de repente no está muy presente en el teatro o en otras actividades artísticas porque puede ser un poco aburrido el tema de la educación que es un tema importante pero aburrido y no sé te cuento pero recuerdo haber ido cuando era muy chiquito a una obra que no sé si era teatro pero me divertía y mi mamá me llevaba a ver a Vinco en la calle Esperanza en una callecita en Miraflores y tocaba y había ido mi mamá con una amiga suya y entonces Vinco en eso que jugaba con la gente le dice ¿usted por qué no se ríe? Está con cara de maestra jubilada y en efecto era maestra jubilada coincidió con eso pero es un tema aburrido la educación es difícil ponerlo en una obra de teatro Sí, bueno no es un tema así que se diga qué divertido Es muy sexy No es muy sexy para nada no es nada cool pero lo que sí pasa con la obra y además es meterse también en un terreno de discusión política un poco complicado ¿no? Este digamos no es tan sencillo ponerse a hablar de eso porque hay posiciones muy encontradas ¿no? y muy feroces en relación a eso ¿no? Pero si lo que está pasando la gente que está viendo la obra en estas funciones previas y el estreno es que la obra como todas las obras testimoniales generan un efecto de automirada ¿no? La gente ve la obra y de inmediato se pone a recordar a sus profesores a los profesores entrañables también a los malos profesores que les hicieron daño o sea se ponen a acordar de sus momentos en la escuela primaria en la secundaria y más que pensar en la obra en sí se ponen justamente a revisar cómo fue su propia educación ¿no? y eso genera una serie de reflexiones a veces tristes y a veces también muy emocionantes desde el agradecimiento ¿no? pero la mayoría de gente termina siempre haciendo un ejercicio de introspección ¿no? es bonito pero Mariana cuando tú hablas nunca hay pierde y siempre son estupendas ¿cuándo estrenas? hoy cuéntanos dónde es dónde se compran las entradas estamos desde hoy de jueves a domingo en el himna de Miraflores a las 8 de la noche en los domingos a las 7 y las entradas se compran en Join us así que están todos invitados a gusto te esperamos cuando quieras sin duda así que como se estrena hoy pues mucha mierda y que sea un tremendo éxito como son todas tus obras uno va y luego te quedas mucho pensando en lo que has visto y a veces te da ganas de volver a verla porque entiendes cosas que la primera vez no llegaste a entenderlas muy bien un gran abrazo querida Mariana gracias a gusto nos vemos nos vemos entonces ya saben pueden ver la vida en otro planeta sé que el ícone de Miraflores está ahí entre Angamos y la avenida Varequipa y no se van a lamentar al contrario la van a disfrutar muchísimo y de esta manera llegamos al final del programa llegamos al final de esta semana y les deseo mucho tranquilidad este fin de semana y lo dejo con la excelente programación de LRMAS adiós buen fin de semana chau chau chau